qué tal amigos de ecuatic sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo les mando saludos un amigo alejandro padilla muchas gracias por vernos por consultarnos por compartirnos sus experiencias en este bonito mundo de la acuariofilia ornamental el día de hoy les tengo un tema bastante interesante vamos a hablar de lo que sería el pez molly vamos a abarcar temas del agua de el acuario de alimentación reproducción y morfismo sexual entre otros bien pues acompáñenme a ver el vídeo es el mundo acuático a tu alcance el pez molly es uno de los más famosos junto con el pez guppi ya que es un primo cercano de él su reproducción es muy similar así como su alimentación y su manera de vivir vamos a abarcar primero el tema del agua qué tipo de agua prefiere prefiere un agua de tipo dura a medianamente dura un ph neutro de 7 a 7.5 igual que el guppi una temperatura de 24 a 26 grados centígrados sería muy cómoda para esta especie los cambios de agua lo requiere de cada 4 a cada 6 días de del 35 por ciento del volumen total de nuestro acuario preparando el agua nueva con acondicionador para el agua de acuario procurando que el agua nueva esté a la misma temperatura que a la del acuario el tamaño del acuario lo va a determinar la cantidad de peces molly que nosotros querramos tener aplicando la regla de por centímetro de pez cada tres litros de agua es decir que si mi pez mide dos centímetros agregaríamos a ese mismo pez 6 litros de agua para su nado libre podríamos proporcionarles de un acuario semi plantado a plantado no es muy exigente en este aspecto pero si bien ayuda mucho a la cuestión de la reproducción por otro lado podemos decir que si no tenemos esta opción podemos comprar plantas de plástico y ponerlas en nuestro acuario para simular este biotopo solamente con la precaución de que verifiquemos que estas plantas estén hechas de un plástico específicamente para acuarios en la alimentación básicamente prefiere ser omnívoro prefiere también lo que son alimentos vegetales pero en su mayoría también se basa en alimentos vivos podemos proporcionarle como alimentos vivos el tubifex larva de mosquito dafnia gamarus artemia sobre todo porque tiene un alto contenido en proteína también puede ser el tubifex leofilizado la artemia leofilizada en etapas más tempranas aceptan muy bien el micro gusano de la avena la anguilía de vinagre y también lo que sería en etapa adulta la larva de gorgojo chino y la larva de gorgojo rojo para lo que sería su dimorfismo sexual es que el macho posee una aleta convertida la aleta anal está convertida en un gonopodio que sería el órgano reproductor masculino en el macho así pues la hembra no tiene este gonopodio es esta aleta es simplemente la aleta anal de acuerdo además de que en algunas variedades el macho siempre tiene las aletas más largas más llamativas y eso no implica que la coloración varie pero en solamente en algunas como en el cola de lira son muy evidentes las aletas para el macho que son más largas y la coloración un poquito más acentuada que en las hembras existen pues muchas variedades como a moli velífera que tiene una aleta dorsal bastante grande de ahí el nombre velífera porque se parece bastante al pez vela está bastante alta y bastante amplia uno de los molis más llamativos el que le sigue pues prácticamente sería el moli con la de aletas de lira que sus terminaciones pues son más prolongadas en la cuestión de la aleta caudal y el más común pues el moli o molinesia que es una variedad bastante común entre los acuareófilos no es difícil cuidado y bueno pues hablemos también de la reproducción que están pidiendo el tema la reproducción como lo menciono es bastante fácil es similar al pez guppi a todos los poesídos que podemos encontrar es una fecundación interna que quiero decir el macho introduce su gonopodio en el interior de la hembra y el desarrollo de las de las crías prácticamente se da todo en el interior de la madre por un periodo de entre un mes a un mes y medio va a estar digámoslo así embarazada va a estar gestante la hembra va a requerir de una alimentación bastante alta en proteínas aquí si podemos complementar con alguna papilla sería pues lo ideal o seguir dando en más ocasiones lo que sería el alimento vivo también funciona bastante bien proporcionarles las mejores condiciones posibles porque son fácilmente estresables se estresan con gran facilidad y pues aquí nos puede dar una una unos problemas a la hora de del parto porque no siempre se cumple el calendario como tal de un mes y medio a un mes siempre como que retiene más las crías por cuestiones de estrés o algo no no está yendo bien nada nada bien con ellas cumpliéndose este lapso de de gestación la hembra va a aislarse del grupo de molis se va a ubicar en un grupo de plantas se va a esconder digámoslo así se va a aislar y ahí es donde va a empezar a dar a luz es un poco más difícil aquí verificar cuando vaya a dar a luz pero si nosotros llevamos un calendario como tal para ir llevando a cabo el tiempo de cuánto ha pasado cuánto tiempo lleva de gestación y así nosotros podremos este podremos evaluar qué tiempo en qué tiempo estaría pariendo dando a luz sería lo ideal para garantizar así que que no pierdamos las crías que no se las coman que nos lleguen a ser agredidas por otros molis etcétera yo les recomiendo esto así como como en el vídeo de reproducción de guppies de llevar un calendario como tal para que sea algo más certero no tanto yéndonos por la la signología que muestran porque a veces unas guppies también son engañosas como les mencionaba en ese vídeo de reproducción de guppies no siempre se presentan estos puntitos negros que les menciono entonces mucho más difícil en esta especie del del pez mole porque no presenta estos signos típicos como en el pez guppie entonces es más difícil yo les recomiendo que utilicen mucho el calendario para que lleven así mayor control de sus reproducciones y otro tip también les recomiendo que mantengan tanto hembras como machos separados en la cuestión de la reproducción para que no lleguen a perder o no corran el riesgo de que las crías que vaya a tener la hembra se las coman otros molis o ella misma una vez nosotros verificando que va a dar a luz la podemos colocar en una maternidad casera les voy a dejar la etiqueta de cómo hacer una una paridera una maternidad casera que nos va a ayudar en esta tarea de separar a las pequeñas crías de la madre y así no correr el riesgo de que se las coma la colocamos aquí y va a ser prácticamente fácil de mantener los alevines al primer día ellos nadan ellos comen alimento triturado yo recomiendo la juela bien triturada para ellos terminando una vez el parto que no va más allá de una hora hora y media regresamos a la hembras acuario original y listo podemos dejar a los a los alevines en la maternidad o en un acuario exclusivamente para el levinaje que sería lo más idóneo bueno y un tema interesante que también perdón un subtema interesante que también les voy a mencionar era sobre la madurez sexual aquí todos todos quieren reproducir sus peces moli en una en una prácticamente en una edad muy temprana siendo que esto no es así la mayoría de los molis que encontramos en el mercado son juveniles y no están maduros sexualmente al 100% entonces además de que podríamos determinar qué edad tienen aproximadamente estos peces en el mercado tienen entre 5 4 meses aproximadamente y un tamaño de entre 3 a 4 centímetros como mucho sin embargo llegan a crecer un poco más hasta los 8 centímetros si bien cuidado los tenemos y son maduros sexualmente hasta los 12 meses a 14 meses entonces tengan paciencia para la reproducción idónea o ideal mejor dicho de este pez moli sin embargo pueden ser pues maduros sexualmente o precoces mejor dicho a una temprana edad pero no siempre tenemos los resultados tienen una una tasa de reproducción bastante baja en hembras varía mucho la los tiempos de partos pueden durar hasta dos meses o sea a veces nos muestran una sintomatología una signología perdón de que están muy gordas pero no nos dan a luz esto es muy común pues porque no están maduras sexualmente como tal entonces pues verifiquen esta información corroborenla y bueno por otro lado creo que sería en gran parte del tema lo que les he expuesto si tienen más dudas respecto al pez moli coméntenlas en la página de facebook de bioquatics déjenme un mensaje visítenla también y pues regalenme un me gusta yo los invito a ello ya que pues en la página de facebook de bioquatics pues estamos en mayor comunicación en menor tiempo más personalizada con muchísimo gusto los atiende un amigo alejandro padilla los invito a que se suscriban al canal de youtube de bioquatics oficial en prácticamente pues para hacer más más en esta bonita comunidad compartan el vídeo si les gustó comenten sus dudas si tienen aquí en la sección de comentarios y bueno pues nada más que agradecerles su gran apoyo sus consultas sus experiencias que nos comparten muchas gracias somos cada vez más en bioquatics y estoy muy feliz por esto yo me despido un amigo alejandro padilla saludos a todos ustedes un gran abrazo bioquatics oficial el mundo acuático a tu alcance nos vemos hasta pronto